Hace mucho que se tenía que haber hecho, porque aquí en este barrio, desgraciadamente, aquí no pasa la recolección. Y en esta esquina que yo menciono, le dan dos pesos a los carritos y a todo, vienen a tirar la basura acá en la esquina y a los mismos vecinos, y acá nadie se preocupa por nada. Y yo, cada que se tapa la zanja en la esquina, yo me tengo que remangar y limpiar. Inclusive, como usted ve, yo tengo una infección en la pierna, que es una trombosis, de una infección que me agarré acá en la esquina, limpiando porque es trabajar con chancletas. Acá se desborda la cloaca sin llover. Viene toda el agua, se desborda de bote a bote, digamos, de vereda a vereda el agua, todas las bolsas de basura. No escurre porque no tiene salida y tiene el único lugar que tiene acá y queda acá por semana, queda todo el tiempo acá, con la infección de la cloaca, porque ahora la cloaca desborda sin que llueva. Después, como usted ve también, esta cuadra, hasta la calle General Rodríguez, de un sector, no tiene la salida porque está toda la zanja tapada, tiene una boca de tormenta de cemento. Para que se entienda en imagen, de este lado no hay zanja, digamos, las casas de esta vereda no tienen zanja para que llegue el desagüe a la boca de tormenta que está en la esquina. Correcto, porque tiene la, tiene la, tiene la, tiene la, tiene la boca de tormenta de cemento que le hicieron que hicieron el camino de Chichia, pero no tiene utilidad porque le han tapado las zanjas con tierra, no tiene salida ni le han hecho ningún trabajo para que drene. ¿Circule el agua? No circula el agua, el agua se estaciona justo en esta esquina. ¿Usted hizo una especie de zanja? Siempre le dijo de que estoy... ¿En la otra vereda? Correcto, de que estoy aquí en el barrio, que hace, yo tres años vivo en el barrio, yo siempre mantengo, limpiar, mantener la zanja de acá, digamos, de Carpintero de Cabildo hasta la calle General Rodríguez, limpiando, sacando ramas, llueve, hay basurales, tengo que destapar toda la cuadra, agarrar el machete y cortar. Acá nadie hace hoyo todo, yo sordo, porque acá directamente a mí nadie me ayuda. Siempre es lo mismo, siempre... ¿La pequeña zanja que vemos acá? Esta la hago yo, esta pequeña la saco yo y la mantengo yo, la pequeña zanja. ¿Punto a la basura? Me han dicho los vecinos... Todo, todo, claro, y las quemo, porque acá, acá es tierra de nadie. Acá tiran, usted vea, el otro día, y se vuelve a tapar la boca de tormenta y lo volverá a sacar. Y siempre el mismo problema de por vida, tal vez usted mismo vio la infección que me agarré en el pie, y es todo por la basura que yo me agarré acá, con la esquina, siempre trabajando solo. Aquí en la vuelta, en la calle de Pedro Menas, también hay un basural y una montaña de tierra que todo cuando llueve se viene a depositar acá porque llega hasta cerca del medio de la calle. Acá en Pedro Menas, Caciquina Cabildo, doblando Pedro Menas y Alas en Peña, hay una montaña grandísima de mugre ahí también, que todo se viene a depositar acá. Se va saliendo con el agua y se viene a depositar acá. Es una mugre impresionante. Esta cuadra sobre carpintero, hacia la vía acá no pasa nadie a limpiar. Los rameros no andan, los muchachos que limpian la calle no andan, porque tampoco lo limpian, tengo que andar yo con una escovisión que tengo en casa limpiando, limpiando y atando las bolsas. Recordamos el pedido para, bueno, quien corresponda, ¿no? Mantener entonces la limpieza y hacer el desagüe que no hay. El desagüe que no hay, que es lo principal, que necesitamos el desagüe y la limpieza. Porque siempre es el mismo problema acá. Esto, usted como lo ve, Lisandro, esto es un rastro de la cloaca del otro día. La última lluvia que no se vio tanto. Cuántos años me toqué una capa así de 20 centímetros que yo he sacado, que es la que están recolectando. Al no correr se acumula el agua, digamos. Se acumula y entra a las casas. Entra a las casas, sí. Se inunda todas las veredas, llega hasta cerca del portón de la entrada del auto. Se sube arriba de la vereda hasta dos metros afuera del cordón de la vereda. Queda el agua así. Y después cuando viene el agua queda toda la esquela, todas las ramas y palos y bolsas de recio, todo pegado ahí.